¡Ah! ¡El dolor de ovarios, por favor! ¡Muerte por regla! ¡Hola a todos! Soy Jeva The Fucker y bienvenidos a un Preguntando a Jeva The Fucker. Como ya sabéis, solía hacer vídeos de preguntas y respuestas y ahora pues he vuelto. Y por lo tanto, cada mes tendréis uno. ¡A la guía de la usanza! Y recordad que podéis hacer esas preguntas tanto en Twitter como en Curious Cat con el hashtag Preguntando a Jeva The Fucker. ¡Así que empezamos! Me voy a poner las cajas cerca porque si no, no voy a leer una mierda. Fernanda Castilla me pregunta, ¿puedo ser tu primera pregunta o en todo caso la última? Por favor, la otra. Jeva te manda un ladrido. ¡Oh! ¡Eres la tía que tiene un perro que se llama como yo! ¡Yes! Eres la primera y de casualidad realmente, o sea... ¡Es bien! La tía Molina me pregunta, ¿Jeva? ¿Si la chica con la que estoy también le gustan las chicas? En caso de que se enrollara con otra chica, ¿serían cuernos? A mí me gusta el rollo bollo. Eh, verás. El rollo bollo es de lesbianas, no de bisexuales. Por lo tanto, nunca podrías hacer rollo bollo. Y a ver, yo personalmente sí lo consideraría cuernos, eso sí. Pero si eres poliamoroso, no. Pero claro, si solo es con chicas, vamos, que eres un poco... ¡MACHISTA! Cada quien que haga lo que quiera, joder. Voy a ponerme y opinarle a Dios de más. ¡Ja! Agustín Estrada, ¿puedo ser la última pregunta? No. Bueno, sí, hemos terminado el vídeo. Adiós. Hasta nunca. Chao. Timón, te quedas aquí, haz una cover. Saludos desde Argentina, soy súper fan tuya, te amo y gracias por volver. Olis, Olis Argentina. Alexa García, me pregunta, ¿has logrado conquistar el mundo en estos dos años? No. ¿Has sido feliz mientras yo lloraba porque no había nuevos vídeos tuyos? No. ¿Cómo es posible que no cambiaras ni un poco? ¡Criogenización! Cada vez te ves más joven. ¡Ojalá! ¿Ha crecido tu cabello? No lo sé. No, creo que no. Alice me pregunta, ¿sigues siendo modelo? ¡Sí! ¿Qué has sido de tu vida en este tiempo? ¿Tienes nuevos hobbies? Eh, a ver, nuevos hobbies. Aparte de sacrificar cabras los viernes, no nada en especial. Y bueno, pues en ese tiempo... ¡Estuve en un puto infierno, joder! Sufrí como una desgraciada, como en la batalla de Vietnam. ¡Oh, no! Y mi arista me pregunta, ¿habrá al final feliz de tu relación con Timón? No, no, estoy enfadada con él, de hecho. O sea, no sé ni por qué coño sales en mi puto vídeo. ¡Que no me quiero comer el coño! ¿Pero qué es esto en una relación que no te coman el coño? Mira, estoy indignada. ¡Yo quería que me comieran el coño! ¡Aaah! Caragafos me pregunta, ¿crees que mi amigo Félix se sacará este año de una vez por todas la ESO? ¡No! Este año no es posible, eso es 2018, tiene que ser en 2019. Sí, me lo he patillado, ¿eh? Caro me pregunta... Te has perdido dos años, más bien. Tú pregúntame cosas a mí. ¡Ajre! ¿Qué es el ajre este? ¿No has tocado tu pelo desde hace dos años como lo has hecho con YouTube? ¿Quieres decir que antes me tocaba mucho el pelo o que no he hecho nada de peinados y tal? El no. ¡No entiendo la pregunta, profe! Claudia Garrigues me pregunta, ¿te has propuesto retos para cumplir en este año o prefieres vivir sin imponértelos? Eh, mi reto era hacer vídeos, volver a YouTube y luego otras cosas que luego veréis, ¿vale? ¡Echad un kiki! Daniel Aurora me pregunta, ¿spoiler alert, spoiler alert? ¿Crees que Yuzu luche por el amor de Mei o a esta última le va más el drama? No. A ver, a Mei no le va el drama, ¿vale? Lo que pasa es que es un poco como mi difunto abuelo, que no se quiere meter en problemas y por lo tanto, pues la caga. Entonces, Mei quiere a Yuzu, pero tiene que hacer lo que quiere su abuelo, por lo tanto, pollo drama máximo. Bueno, es que realmente el título del manga ya dice en plan, ¿qué pollo drama, tía? Tía, chat, tía, eh, sos, sos, eh, arena sábado noche, tú y yo. En nombre de Mei, por favor, en nombre de Mei, tía buena, Mei, tía buena, me pregunta, ¿soy una acosadora? De acosadora a acosada, ¿por qué no limpias la polla negra de látex que tienes debajo de tu almohada? Era una duda existencial, gracias por tu atención. A ver, ¿cómo te explico yo esto? Aquello no es una polla negra de látex, tengo un negro debajo de la almohada, joder. ¡Que se duche él, digo yo! ¿Te imaginas muy gil, planilla hetero? ¡Qué horror, tío! A ver, que no me importaría tener a Rizos de vis-a-vis, eh, debajo de la almohada, bueno. Yo, feliz, feliz, completa, vamos. ¡Uh, yes! Estela Ortiz me dice, te violaré. No, Fiorenzo Rubino me dice, ¿experiencia más bizarra con una chica? Hombre, experiencia bizarra muchas, pero lo más bizarro fue, en parte, mentalmente mío, ¿vale? De eso, que yo he estado con una chica y esta, me quería decir algo antes de hacerlo. A lo que yo me quedo en plan, guau, 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 que es un tío, que en verdad me ha estado mintiendo, que no, que es un tío. No, al final fue que era virgen. ¡O sea, era mucho peor! ¡Cierro! A ver, tenéis que entender que tengo falofobia y por lo tanto, eh, que haya un pene por ahí es como que... Gustavo Guerrero me pregunta, ¿qué te parecen los juegos de estrategia tipo Age of Empires? Me parecen muy válidos. De hecho, yo tengo los de ZAR. ¿Están aquí? No, están aquí. Bueno, pues deberían estarlo, ¿vale? Jesús Chagón pregunta, ¿qué harías con el tamaño del titán colosal? ¡Pisar, zorras! Leticia Ledesma, que ya me has dicho que no te digan Leticia, pero yo te lo digo, me pregunta, ¿mil millones de euros o salvar a 100 perritos con fuerte desnudición de la calle? ¡Mil millones de euros! ¡Yo puedo salvar a más perros con esa pasta! ¡Podría tenerlos, de hecho! Estoy buscando perritos, si sabéis por Barcelona y eso, decídmelo, ¿vale? Tiene que ser hembra y bastante pequeña. ¡Gracias, gente, brazo! Majo me pregunta, ¿qué te parecen los retos que han salido mientras no estabas en YouTube? ¿Harías alguno? No sé qué retos se han hecho, he estado muy fuera de YouTube, así que si me lo decís. Mati me pregunta, ¿me secuestras? No, ven tú, oye, ¿vienes? ¿Me invitas al cenar? Y así o las cosas. ¿A mí eso secuestrar? No, 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 me niego, me niego. Mis pensamientos me preguntan, ¿qué hiciste en los últimos dos años que no subiste vídeos? A ver, ¿te podría decir la verdad y decirte que he sido maltratada o podría decirte que he estado violando a piedras? He violado piedras. Raquel de Mayera me pregunta, ¿ahora que os vuelto a YouTube, seguirás con los directos de Instagram? ¡Claro que sí, mujer! Mati Dogi me pregunta, ¿has pensado en poner como sketch en tus vídeos? ¿Como recrear una escena de algo que dijiste, entiendes? Jaja, ¿saludos desde Chile? No, demasiado, demasiado elaborado. Yo no tengo amigos, por lo tanto no puedo hacerlo. ¡Aaah, ja, ja, no! McHoney me pregunta, ¿ahora me encanta tener vídeos tuyos de nuevo? ¿Será que podrías hablar de la pansexualidad, por favor? No en plan que está de moda, sino tipo cuando ni siquiera había uno lo que era en el abecedario gay. No llego tan lejos, joder, yo no llego tan lejos, es porque soy rubia. No puedo hablar de algo que no entiendo, no puedo. Pero me pregunta, ¿comer o dormir? Dormir siempre. ¿Cómo me pregunta? No sé si esto lo habrás respondido ya, pero, well, ¿de dónde surgió el nombre del canal? Yo cuando empecé en YouTube, empecé con unos chicos, ¿vale? Y dije, oye, ¿por qué no nos decimos the fuckers? En plan, nombre y the fucker. Y ellos, ¡ah, vale, guay, chachi, guay, lleva, eres una puta diosa genio que lo sabe todo yo! Gracias, chicos. Y al final solo termina haciendo vídeos yo. ¡POR EVER ALONE! McHoney me pregunta, ¿para cuándo una quedada es...? Coña, mira, si hicieras quedadas, ¿eh? Si hicieras quedadas, yo iría, porque yo no voy a hacer una quedada. Yo voy a quedadas. Luego, cosplayer me pregunta, ¿qué opinas de lo que yo opino? ¿De tu opinión? ¿De mi opinión? ¿Qué es la opinión? ¿Qué opina mi opinión? ¿Con una opinión constructiva? ¿Qué? ¡Por favor, que no entiendo nada! ¿Opino qué opinión? Y así que nada, eso es todo por hoy. Dale a me gusta si te gusta. Si no te ha gustado, déjame a la nada, déjame un comentario. Y mientras no se lo pensemos, suscríbete y se me ha hecho. ¡Y nada, nos vemos!